La primera familia de refugiados sirios llegó la noche de ayer a Kansas City para comenzar su nueva vida. Ahmad al-Abou llegó a Kansas City con su esposa y cinco hijos. Dijo que estaba agradecido con Jordania, donde había vivido era donde tres años después de huir de la guerra civil de Siria. Ellos han estado viviendo en Mafraq, al norte de Amman, donde la familia estaba sobreviviendo con cupones de alimentos. Desde el pasado octubre, mil refugiados sirios se han trasladado a los Estados Unidos desde este país.